El monstruo es especialmente dedicado a Maggi Si no, por venir a buscar que yo sin ti no puedo amar Yo sé que siempre nos peleamos pero tú te pones en polvo, no reclamo Nosotros somos la página por ramo, nunca nos entendemos Pero conocemos bien el juego, si termina yo pienso de nuevo Cuando siempre te digo que tú y yo lo hacemos Que tú en la rampa osceta a la cama lo quiero Nadie tiene mami la confianza que tenemos Tú te pones a ver cuánto te quiero Yo vivo con tu juego en la cabeza Quiero hacer el amor hasta que amanezca Quiero esperar por mi regresa Yo quiero comprobar lo que tú piensas Baby va con tu cuerpo en la cabeza Quiero hacer el amor hasta que amanezca Quiero esperar por mi regresa Yo quiero comprobar lo que tú piensas Y si me voy Y ves que no puedo por favor vente a buscar Y yo sin ti lo puedo amar Y si me voy Y ves que no puedo por favor vente a buscar Y yo sin ti lo puedo amar A todos a todo el mundo Y un de tal Pero mientras tanto Yo voy a tomar pa' pasarme al rato Salto con mis amigos de más llanto No quiero dar los celos Hoy que estás con otros yo no quiero Si yo tengo tu amor me desespero Hoy vivo con tu cuerpo en la cabeza Quiero hacer el amor hasta que amanezca Quiero esperar por mi regresa Yo quiero comprobar lo que tú piensas Hoy vivo con tu cuerpo en la cabeza Quiero hacer el amor hasta que amanezca Quiero esperar por mi regresa Yo quiero comprobar lo que tú piensas Y si me voy Y ves que no puedo por favor vente a buscar Y yo sin ti lo puedo amar Y si me voy Y ves que no puedo por favor vente a buscar Y yo sin ti lo puedo amar H русicapé, chau bi, 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 chau primava fór-tee big gen. HeBLE USA! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video